invitado pues al ingeniero Verde Soto. Dele don Javier. Gracias Alberto. ¿Cómo le va ingeniero? Buenos días, un gusto tenerlo aquí en la plataforma. Gracias Mir, Javier, es un gusto de encontrarte. La aclaración es de que no soy ingeniero, me encantaría haberlo sido, pero no lo soy. Pero si es el secretario del tema de articolución, bueno. Sobre eso no tengo duda. Bueno, en ese sentido, hay algunos temas ahí que de alguna u otra manera lo que la gente quiere es saber qué es lo que se está haciendo, si se va avanzando en temas que de alguna u otra manera logremos mantener una estabilidad, evitar inconvenientes de esa naturaleza. ¿Cómo anda este asunto? Mira, la decisión de crear una Secretaría Nacional de Políticas de Prevención contra la Corrupción es exactamente eso. De lo que se trata es de abrir un campo competencial nuevo en el Estado, que es el de la función ejecutiva haciendo prevención de la corrupción. Esto implica que tener una adecuada repartición de funciones y competencias con la Fiscalía, con las Cortes, en la que no se sobreponga la acción de la función ejecutiva sobre aquellas, sino más bien tenga unidad de coordinación y de lineamientos estratégicos de la lucha y de la prevención de la corrupción que ayuda a reforzar la gestión de tanto las Cortes como del sistema de la Fiscalía. En este sentido, la Secretaría no es una Fiscalía 2, no es una Corte 2, no es una agencia recaudadora de fondos robados por la corrupción. Es quien realiza más bien el examen de procesos en el conjunto de la Administración, del Ejecutivo, y pretende también que sea similar esta estrategia por parte de los otros niveles de gobierno y por parte de las otras funciones del Estado para poder, examinando los procesos, determinar aquellas fallas de proceso que han determinado que por allí se cuere la corrupción y que generan un alto nivel de riesgo. En este sentido, lo fundamental que hace la Secretaría es establecer riesgos de corrupción. De hecho, junto a la estrategia, presentamos ya dos productos. El primer producto son 30 fichas con especificaciones precisas, producto de muchas decenas de horas de trabajo con las principales autoridades del Estado para determinar cuáles son los principales riesgos y priorizar los riesgos de corrupción. No actos de corrupción, riesgos de corrupción que existen en 30 instituciones priorizadas de las 140 del Estado. Y dentro de ellas, tenemos a su vez planteado 8 áreas específicas en que la corrupción tiene un más alto riesgo. Cabe determinar de que la Secretaría trabajará sobre los casos de gran corrupción, de corrupción a gran escala. Esto fue la una cosa que se presentó al presidente y la otra fue un trabajo que hemos realizado con los gobiernos de, con las cancillerías y los gobiernos de Holanda y de Canadá para determinar cuáles son los riesgos de corrupción que existen en torno a la gran corrupción internacional desde la posguerra, o digamos lo que se prevé en la posguerra de Ucrania y Rusia y también lo que se prevé a partir de la pandemia. Esto puede determinar de que existe un gran corredor oscuro de las relaciones internacionales donde se aloja una cantidad de riesgos de corrupción, donde se aloja una cantidad de recursos de la corrupción, donde hay tráfico ilícito de recursos, donde hay manejo de activos digitales que permiten que la corrupción se esconda, ver hasta dónde los convenios internacionales nos permiten seguir manejándonos para poder, como instrumentos para aprender eso y fundamentalmente como los países en desarrollo tenemos que poner escudos que nos impidan la presencia de esa gran corrupción internacional. En el corto plazo lo que haremos nosotros es trabajar con 30 instituciones para ir instalando sistemas de detección temprano de riesgos de ellas. Usted señalaba que hay 8 de alto riesgo de corrupción. ¿Cuáles son esos? Mira, tenemos la primera y fundamental que es el petróleo. En el petróleo tenemos 50 años de instalación de muchísimas, llamémosle, no quiero utilizar términos jurídicos, quiero más bien decir que existe un alto riesgo debido a la acumulación de capacidades de corrupción que ha sido observada a través de un conjunto de procesos penales, de investigaciones, que ha determinado que este es el área de más alto riesgo de corrupción en el país. Sí que va a ser una cuantificación a partir de varios, o más de una estimación a partir de varios indicadores, aparentemente más del 50% de la corrupción observada históricamente en el Ecuador se encuentra en el área de petróleos, y dentro de ellos cinco áreas fundamentales. La contratación, existen elementos básicos en torno a los cuales pueden producirse distorsiones que generen presión por los intereses particulares o empresariales determinados, obviamente el proceso productivo que implica cuantificaciones determinadas y inversiones precisas, obviamente el transporte, el transporte tenemos un muy buen trabajo hecho con ProPEC respecto al conjunto de riesgos que existen sobre el transporte de petróleo. Comercialización es evidente, el presidente ha intervenido ya, una parte de ellos que es juntar la exportación de petróleo sin intermediarios con las refinerías y la refinación, que es para mí uno de los puntos más neurálgicos, toda vez de que ahí se acumula una historia de distorsión de la gestión pública. Gracias de mi parte Luis, en el momento que continúan con la entrevista. Claro que sí, reiterándole el saludo a don Luis Verde Soto desde acá, desde Guayaquil. Algo puntual, lo estaba escuchando con muchísima atención, me imagino que el tema, ese gran rubro llamado contratación pública, es el aspecto fundamental en el cual ustedes también enfocan muchos de estos esfuerzos, porque los procesos, ha habido señalamientos, cuestionamientos, y cuando hablamos del Estado, que esto es importante también determinarlo, el Estado no solamente es el nivel de gobierno central, sino que hablamos de prefecturas, municipios e incluso los gobiernos parroquiales rurales. ¿Qué enfoque le están dando a ese gran rubro llamado contratación pública? La contratación pública es uno de los nueve lineamientos que tenemos a trabajar, entre otros voy a comenzar en sentido inverso, a lo que suelo referirme. Primero tenemos que tener, digo, no primero en sentido de prioridad, sino uno de ellos es tener gran desarrollo tecnológico, asimilación de instrumentos anticorrupción metodológicos y tecnológicos que permiten trabajar, por ejemplo, en la misma área de petróleo. Existen ya sistemas de blockchain para trabajar, por ejemplo, el tema de contratación y riesgos de corrupción en el área petrolera. Otro elemento que vamos a trabajar, evidentemente, desde que hemos hablado de la corrupción transnacional, y cómo podemos generar escudos para que las naciones chicas, y nosotros en especial, podamos tener capacidades de trabajar con las diversas ofertas de inversión que existen en el país, porque evidentemente estos dos fenómenos, tanto la pandemia como la guerra en Europa, ha determinado que existan nuevas formas de inversión que podrían distorsionar los procesos locales, fundamentalmente en el plano que me interesa, que es el de la corrupción. Evidentemente vamos a trabajar sobre capacidades institucionales, es decir, tenemos que volver a equilibrar la relación que existe entre auditoría interna y auditoría externa. Las instituciones ecuatorianas en este momento privilegian la auditoría externa sobre la interna, consiguientemente demandan permanentemente exámenes especiales de contraloría, pero no tienen capacidades de autocontrol de los grados que debería tener toda institución, de los grados y riesgos de corrupción que puedan darse, y los mapas de riesgos que toda institución tiene que manejar respecto a sus procesos. También tenemos que ver, evidentemente, los temas de conflicto de interés. El conflicto de interés quizás del área donde más importancia tenemos de tener una reforma jurídica, estamos trabajando con contraloría y con otras instancias para lograr tener a feliz éxito una reforma normativa sobre conflictos de interés. Vamos a trabajar en estas dos áreas que decía Javier, a veces solamente petróleo, pero además vamos a trabajar sobre el tema de electricidad, el tema de telecomunicaciones, el tema de minería, vamos a trabajar sobre salud, y eso va a empezar a trabajar a través de grupos de trabajo, grupos de intervención, sobre ellas pequeños grupos que durante tres meses darán un diagnóstico y que nos permitirá a nosotros llegar en el futuro a tener no solamente metodologías de gestión de riesgos, sino tener tipologías de riesgos, valoraciones de riesgos, es decir, conocer plenamente la cadena de valor de la corrupción para saber por dónde hay que detenerla. Si uno no conoce la cadena de valor, no se puede detener. Trabajando solamente con las cabezas de la corrupción, no se mata el cuerpo que genera la corrupción. Y evidentemente tenemos, no es verdad, temas de concientización en el país sobre temas de corrupción que implican reformas curriculares, diversas formas de conocimiento, y fundamentalmente, vamos a tratar de hacer, y estoy en la búsqueda exacta de recursos, por ejemplo, un estudio exacto sobre la presencia del narcotráfico en la economía y en la sociedad, que nos permita ver el grado de contaminación que tiene la sociedad y la economía sobre el narcotráfico, que nos permitan a su vez integrar y apoyar los procesos de seguridad que de hecho se dan, que se dan a través de los intereses correspondientes, pero que además permita tener escudos de defensa por parte de la sociedad frente a la contaminación que existe de fenómenos como el narcotráfico. Y finalmente consultarle, en medio de todo esto que estamos conversando, ¿qué alcance tiene este acuerdo que se aprobaba en la legislatura el día de ayer? Esto es cruce de información, gobierno ecuatoriano, gobierno estadounidense. ¿Tiene alguna incidencia? ¿Va a ayudar ese cruce de información? Sabemos que está anclado al tema de la evasión tributaria, pero de alguna manera va a servir en el marco total de la política anticorrupción que quiere implementar el gobierno. Evidentemente, uno de los temas que más significativamente trabajaremos dentro del plano tecnológico de nuevas tecnologías es todo lo que tiene que ver con la interconectividad institucional. Esto permitirá, primero, elevar la eficiencia de los dispositivos ya existentes anticorrupción y de cumplimiento de los objetivos de cada una de las instituciones. Para decirlo en grueso, querría plantearte que la gran tarea es lograr un equilibrio adecuado entre eficiencia en el cumplimiento de los objetivos institucionales con eficiencia en la lucha contra la corrupción. Y cuando se logre o se produzcan cambios en la composición institucional, no sacrificar la eficiencia de la lucha contra la corrupción. Y a la inversa, que la lucha contra la corrupción no detenga la eficiencia institucional. En este caso, este acuerdo firmado, que es un hecho puntual, permitirá, evidentemente, que las diversas instituciones que puedan recibir esa información, me refiero al servicio de rentas, y que es, de hecho, una forma, una institución que complementa informaciones que, por ejemplo, tiene la UAFE y que complementa informaciones que nosotros solicitamos a la UAFE para poder tener claridad sobre muchos ámbitos donde, evidentemente, vamos a trabajar y que estamos planteando. Por ejemplo, no es extraño que les comente de que frente a estas formas de penetración del narcotráfico en la vida pública, especialmente en la vida electoral, se deba hacer examen sobre los procesos electorales respecto a los datos que se cuenten sobre, que se cuenten la área que tiene la UAFE, existe una institución de la UAFE, un dispositivo de la UAFE dentro del Consejo Nacional Electoral, y, evidentemente, debe estar conectado con el servicio de rentas y debe estar conectado con los servicios de rentas de los Estados Unidos y de otros países. Esto nos va a permitir determinar niveles de transparencia y, fundamentalmente, las características del financiamiento de la política, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, consejero. Agradecerle, agradecerle muchísimo, señor secretario de Anticorrupción, Luis Verdesorto, siempre ustedes están deferentes con este equipo periodístico. Que tenga un excelente viernes y un gran fin de semana. Gracias, mil, para ustedes también.